La Fiscalía General de la Nación capturó en la Terminal de Transportes Terrestres de Pasto a un hombre que pretendía sacar del país a través de rutas ilegales hacia Ecuador a su hijastra, quien se había reportado como desaparecida días atrás en la ciudad de Cali. Con la contundencia de la recolección del material probatorio, se logró que el juez de garantías decidiera imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de secuestro y violencia sexual. Esta persona fue detenida por la denuncia presentada por su compañera permanente, quien informó que esta persona había arrebatado en la ciudad de Cali a su hija y que pretendía hacer tránsito desde Cali a la ciudad de Pasto e igualmente llegar hasta Quito, Ecuador. Con base en ello, se logró esa captura de flagrancia con el trabajo coordinado entre la Dirección Seccional de Fiscalías de Cali y la Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño, con su componente igualmente el Cuerpo Técnico de Investigación y el Globo La Militar. En otro operativo se logró la captura de un funcionario del CTI que entregaba información a la estructura Oliver Sinisterra y que habría facilitado el asesinato de tres investigadores en la Guayacana en el año 2019. La Fiscalía no cesa su empeño de combatir la corrupción en todas sus formas. Es así como se obtuvo medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el señor Alex Rommel Chamorro Delgado, coordinador de la Policía Judicial contra Organizaciones Criminales, CTI Seccional Nariño, quien presuntamente entregó información privilegiada y reservada al grupo disidente de las FARC Oliver Sinisterra a cambio de dinero. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, acceso abusivo a un sistema informático agravado y violación de datos personales. El material probatorio indicaría que el funcionario presuntamente alertó a los cabecillas del grupo armado sobre el traslado de la comisión del CTI que fue atacada en julio de 2018 en el corregimiento de la Guayacana, en Tumaco, Nariño, donde fueron asesinados tres investigadores. Además, se evidenció que estaría vinculado a una red que realizaba interceptaciones ilegales desde Pasto. En una tercera intervención, la Fiscalía logró la judicialización de tres personas que supuestamente conformaban la banda delincuencial denominada Los de la Unión, quienes desde octubre de 2016 y hasta octubre de 2019 habían delinquido mediante la venta de vehículos para lo cual utilizaban documentos falsos. Cumpliendo con las políticas institucionales del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, la seccional Nariño reporta a la ciudadanía la captura de Fernando Forero, Eduardo Javier Arcos Gómez y Mérida López González, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir estafa agravada y uso de documento falso. Con el material recopilado por la Fiscalía General de la Nación, se puede evidenciar que al parecer los capturados entre los años 2016 a 2019 en los municipios de Arbolea, Berruecos y la Unión Nariño ofrecieron en venta nueve vehículos a personas que confiaron en su procedencia lícita. Sin embargo, cada uno de estos vehículos tenían registradas ignoraciones, embargos e incluso estaban reportados ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y abuso de confianza. Las estafas ascienden aproximadamente a 190 millones de pesos. En los días reconcentradas, un juez de control de garantías desimpuso medidas de aseguramiento consistente en decisión preventiva en establecimiento carcelario y en su lugar de domicilio. Estas acciones permiten continuar con una fiscalía que habla con resultados. Las personas vinculadas y capturadas por diferentes delitos fueron judicializadas en las últimas horas y están a la espera de una condena por parte de un juez de la República.